Puro Sinaloa Ritmo Miquel Bueno, déjame decirles cómo te ha tratado toda la... ¿Sabías que ibas a pegar aquí en Estados Unidos, Miquel? ¿Te ha caído la sorpresa? ¿Cómo está el rollo? Platícame Pues me esperaba la respuesta de la gente Pero no también, la verdad me ha recibido muy bien Estoy muy contento con todo el apoyo que me brindan Y la respuesta que he tenido Estuvimos hace unos días en un show Aquí de La Queda Buena, en un festival Y fue bastante bien y pues estaba muy contento La verdad con todo el apoyo que estamos recibiendo Por supuesto estuviste aquí en el Winter Narrows En el Festival del 5 de Mayo Les da muchísimo gusto porque yo vi como la gente Las morras andaban aventando calzones Y todo el rollo por allá y toda la onda ¡Eh, chido! ¡Se siente padre! Todo ese cariño, cómo se manifiesta El cariño de la gente, Tomás Sí, claro que sí, es un sueño que todo el tiempo Lo había tenido en mente, es un sueño hecho realidad Para mí, el estar tan cerca así De mi público, con tanta gente Tan hermosa, apoyándome, y la verdad es un sueño He hecho realidad para mí Y no sé cómo explicarlo lo bien que se siente Estar enfrente de todos ellos ¿Cuánto tiempo llevas ya en este ambiente, ya a nivel profesional? Tengo aproximadamente 7 años Gracias a Dios ya en este medio Y pues se le seguimos echando ganas O sea, estamos hablando que arrancaste ya a la edad de cuántos años? A la edad de 15 años De 15 años, ¿tienes 22 años ahorita? Tengo 25 25 años Empecé a los 19 años, 18, 19 años Ya con una carrera profesional, ya con mi primer disco Pero antes cantabas en la regadera Llevas en la casa a la vieja, a la morra y toda la onda ¿No? Me imagino que así empiezan todos Así se empieza a hacer serenata por todos lados Andar con la guitarrita para allí y para acá Pero gracias a Dios es un sueño que se está cumpliendo Y estamos muy contentos con la gente y con Dios Oye Tomás, bendito sea Dios Eso es lo más importante